Porque mire, Pat, Matute está celebrando sus 15 primaveras con una gira mundial y de primera mano revelaron cómo se han protegido a lo largo de su trayectoria de presentarse en eventos del crimen organizado. De primera mano platicamos con los integrantes de Matute, quienes emocionados nos compartieron su sentir ahora que están por arrancar el quinceañera World Tour, con el que festejan sus primeros 15 años. Muy agradecidos, muy contentos, gracias a toda nuestra familia de primera mano, la verdad que han vivido muchos de estos 15 años con nosotros, muy ansiosos de que la gente pueda vivir esta nueva gira, el quinceañera World Tour. Sin duda alguna la gira más grande, más emocionante, que más trabajo nos ha costado crear, porque obviamente venimos de una gira que nos ha dado mucha satisfacción, entonces de pronto reinventar toda la experiencia ha sido complicado, pero también muy gratificante. Tana, vocalista de la agrupación, confesó estar agradecida con el recibimiento que las nuevas generaciones les han brindado. Eso es de las cosas más bonitas y más satisfactorias que tenemos, de verdad que eso es algo que con el tiempo se ha ido incrementando y incrementando ahora nuestro público, antes eran los papás y de repente llevaban a los hijos y de pronto era toda la generación de 12, 14, 10, y ahora hay niñitos de 3, 4 años, de verdad que eso no lo pagas con nada, poder ver a familias completas disfrutando es una cosa maravillosa y eso es el poder de la música. Finalmente fue Jorge D'Alessio quien reveló cómo se llegan a cuidar al momento de tener presentaciones privadas de no cantar para integrantes de bandas delictivas. Tenemos una increíble oficina que es Robo Producciones y hay empresarios que llevan trabajando con nosotros años que ya conocen el proceso de contratación y la verdad es que gracias a Dios hemos sido muy bendecidos y nunca hemos tenido un solo problema y siempre ha sido la verdad y si te lo digo, nos ha ido bien bonito y como cualquier artista que hace un show privado, nosotros tratamos esos shows como si fuera también hacer la arena, nosotros salimos a directos. Claro, valoramos el esfuerzo de cada familia o empresa que lleva un espectáculo y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo igual. Qué banda, qué banda, ¿verdad? Los cambios de épocas, de estilos musicales, puedes estar escuchando primero Parchís, luego te llegan con Caifanes, luego con la Negra Tomasa. Lo menudo. Es espectacular. Con Juan Gabriel. Es una gran fiesta, ¿no? Con generar un concepto tan distinto y tan alejado, sin demeritar, de estos grupos versátiles que cantan en bodas. Ellos fueron más allá, haciendo del cover una oportunidad de poner su propio sello. De acuerdo contigo, el 100%. Casi nunca estoy, pero hoy sí. Si le meten esa iluminación que tienen, ese diseño en los escenarios, realmente se ve un producto atractivo. O sea, no es la banda que toca nada más con la guitarra y ya, o una pantallita pelorrona. Es una gran inversión. Son grandes músicos, grandes músicos todos, y además hay un loquito ahí que se llama Jorge D'Alessio. Él es el productor. Sí. Entonces está dividido todo en siete. O sea, seis integrantes más un productor en siete. Y ahora con la visión que tienen los Boroboi, los Boribori, que es Bobo Producciones, o sea, ha potencializado el grupo. Claro, por supuesto. Pues imagínate. Los invitados también, ¿no? Por ejemplo, en toda la gira de Estados Unidos, que fue soldado también, habían incorporado a Ernesto D'Alessio cantando de una forma espectacular. Temas de José José, por ejemplo, Angélica Vale. Recuerdo allá en Los Ángeles ver a Jaime Camil, en verdad, enloquecido, bailando en el escenario, viéndolos. ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Estaba en el escenario Camil? ¿Lo subieron? Es que Jaime estaba a un lado, estaba sentado a un lado, sí, pero parado, bailando, junto con Angélica, imagínate, y Angélica María también ahí sentadita, muy linda. Pero es lo que generan, claro, en esta energía maravillosa. Ahora, yo quiero ver con qué nos van a sorprender aquí en México, porque ayer en la llamada que tuvimos con Jorge, que tuvo la fortuna de platicar con nosotros, más bien nosotros tuvimos la fortuna de platicar con él, nos decía acerca de que se mandaron a construir estos cuatro escenarios en diversas partes del mundo y que van a sorprender. Ahora, si Ari Boroboy nos sorprendió en su momento cuando hizo este escenario 360 para la gira de los 90s Pop Tour, y Ari Boroboy está metido en esto. ¿Nunca viste los 90s Pop Tour? Increíble el escenario. Es que un día fui y la verdad estaba como muy gacho el lugar, entonces decidí salir. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En la arena de Ciudad de México. En la arena de Ciudad de México. Ah, en nuestra central. Ah, estaba en la ubicación. No, 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 es que ese escenario realmente... Es lo normal que eran los calzones a los que cantaban. Sí, claro, era más incómodo, porque no puedes ver de repente las rampas que tienen y la... Ay, o sea, tiene muchas sorpresas el escenario. Yo sí les veía las tapas, los tacones y los calzones. Oye, y hablando justamente de la llamada que... Perdón, estoy muy ronca, yo sé. Disculpenme y gracias por su paciencia. Ya lo he hecho. Ayer que estaba platicando... Nuestro querido... Ay, échale más miel, por favor. Échenle té. Échenle té, por favor. Ayer que estaba platicando Jorge D'Alessio con nosotros y nos decía que su contenido, es decir, su repertorio va a ser nuevo. Yo estoy de verdad muy a la expectativa, porque qué canciones no han incluido que no estén ya, porque de verdad han logrado... La banda sonora del pop en español es enorme. Infinita. Es infinita. Del rock en español, del pop en español, yo creo que va a estar... De la música rítmica, de la balada rítmica, es gigante. Sí, sí.